¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Y sí, como lo mencionábamos, ya estamos en la recta final. Por ahí trabajando, no desde la comodidad plena como quisiésemos trabajar, porque nos mudamos en septiembre nosotros, pero sí estamos viendo la posibilidad concreta, ya de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el Presidente del Consejo, que nos visitó el jueves de la semana pasada, de que esta sede en la que estamos ahora, que le faltan varios detalles, sea la sede definitiva de la Departamental de Escuelas, sea quien sea la autoridad que esté a cargo, que ya tenga un edificio y que tenga una preocupación menos, y no todos los meses como estábamos nosotros viendo si había un problema, o no había un problema con el alquiler, si el gobierno cumplía con lo que tenía que cumplir o no. Nosotros eso queremos dejarle a quienes nos sucedan, la tranquilidad de que van a trabajar en un buen ámbito laboral, espacioso, y que reúna las condiciones, todavía no estamos en esas condiciones que nosotros queremos, pero estamos trabajando en ellas. En este edificio fue Director Departamental el Profesor Shirlos hace añares, ¿no? Hace añares, hubo varios, en esta oficina hubo varios directores departamentales, después en su momento una directora departamental decidió mudarse a otro lugar, y bueno, hubo varios domicilios, la Dirección Departamental de la Escuela estuvo en San Martín, después estuvo en Brown, después estuvo en 25 de Mayo, o sea, estuvo en distintos lugares y hoy yo creo que la tranquilidad también del personal administrativo, nosotros tenemos un personal administrativo joven que va a trabajar muchos años acá y queremos darle esa tranquilidad y que va a trabajar en un lugar cómodo, que va a ser su espacio de trabajo y que no van a tener que estar pensando cada dos años en si puedo o no puedo poner un mueblecito en un lugar o algo que nos signifique trabajar más cómodo. Nos quedamos acá en Balcarce y Gouchón. Balcarce 146, que es Balcarce y Gouchón, porque también este movimiento trajo aparejado otro en relación a jóvenes y adultos, que ocupamos un espacio que estaba en un gran porcentaje ocioso en la Escuela 60, que hoy es el espacio de jóvenes y adultos, en el cual ellos pueden a futuro también, digamos, trabajar en la modificación del espacio, en la adaptación a su propia realidad y a sus propios trabajos, a sus propios cursos. Profe, estamos a días de inicio del ciclo lectivo, por lo menos que los docentes empiecen ya a dar los primeros pasos. ¿Cómo viene todo eso? Y se viene desarrollando con normalidad. La semana pasada tuvimos la jornada de educación en la ciudad de Concordia, el día jueves, en la cual participaban los docentes del departamento Colón, la presentación de los equipos directivos. Obviamente hay una actividad muy intensa en esta departamental, en lo administrativo, teniendo en cuenta que el concurso que se hizo extraordinario en diciembre del año pasado en la ciudad de San José, que lleva aparejado muchos cambios en el inicio del ciclo lectivo. O sea, mucha carga de datos de personal, de movimientos, de plazas, digamos. Y eso obviamente también nos preocupa, pero nos ocupa porque la gente está toda abocada a ese tema. Y bueno, lo relacionado con lo que sea de edilicio, nosotros hoy tendríamos que estar en Paraná, pero lo cambiaron para mañana el viaje, porque nuestro Presidente del Consejo General de Educación está en Buenos Aires en una recepción de libros con el Ministro de Educación de la Nación. Entonces, el viaje que nosotros tenemos mañana está pensado en función de la infraestructura del departamento. Nos reunimos nosotros con la Zonal, con la arquitecta Rocier la semana pasada, ya hicimos un orden de prioridades de las escuelas, porque obviamente una vez que volvemos a las escuelas, como pasó la semana pasada, siempre sabemos que hay alguna falencia, escuelas que estuvieron cerradas mucho tiempo y todo. Así que se está trabajando en ello, con un orden de prioridades, que acá en Colón, digamos, es la escuela normal, en San José es la escuela 5, digamos, las escuelas grandes que por ahí pueden demandar una obra de mayores recursos, digamos, derogación de mayores recursos. Después, bueno, tenemos obras menores con las cuales vamos a trabajar en pequeñas reparaciones, más para mantención que para construcciones nuevas, que obviamente tenemos varias obras en el departamento, como la unidad educativa que está pegado acá a esta oficina, la ampliación de la escuela 82 que va muy avanzada, y la más avanzada de todas que es la unidad educativa de la escuela normal por calle Bolívar, que ya están techando, colocando, digamos, todo lo que sea ventanas, puertas, no he ido estos días a ver si el tema del piso, que es lo último, pero ya los techos y esas cosas ya estaban trabajando. Más allá de las obras que me decía, que son todas importantes y más para la educación, pero esta de la escuela normal se esperaba hace mucho y parece que de a poco vamos comenzando. Sí, yo siempre le mencionaba a la gente cuando me preguntaban por la hora de la escuela normal, que decía, no quiero hablar de la escuela normal, porque parecía que cada vez que hablabas de la escuela normal y de que avanzabas había un retroceso, nos pasó con la pandemia, nosotros en el mes de enero del 20 estuvimos con el gobernador haciendo la firma, porque ya se había hecho la apertura de sobre, hicimos la firma de inicio de obra con el gobernador, con los directivos de la escuela, en ese momento el amante presidente del Consejo General de Educación, estuvimos ahí en Paraná y ya teníamos todo ahí a la vista y a las dos semanas ese fenómeno mundial por ahí nos atrasó mucho, después la empresa se retira, lo cual nos atrasa mucho más, hoy tendríamos que estar disfrutando, los chicos tendrían que estar disfrutando de ese espacio físico, que no lo están haciendo, pero bueno, ya tenemos las charlas que hemos tenido con los responsables de la obra, nos indican que entre los meses de abril y mayo ya estaría la entrega de obra, nosotros hablamos con los papás ya en diciembre, el año pasado tuvimos una reunión importante con aquellos papás que están al nivel inicial, que bueno, pretendíamos que si se daba en esa instancia, en las vacaciones de julio podríamos hacer una ocupación efectiva al edificio. Y definitiva. Y definitiva, sí, sí. Profe, y en lo que respecta a la parte, digamos, curricular con los docentes, ¿todo bien listo para comenzar? Sí, obviamente los cambios del año pasado con respecto a ese agregado de una hora, significó un cambio porque no se dio desde el principio de año, pero también nos sirvió como un aprendizaje para que este año comience de cero y con la experiencia que ya tuvieron los docentes el año pasado, con la reorganización familiar que significó también un movimiento para los papás. Y bueno, hoy todos trabajamos en la misma línea para que los beneficiados sean nuestros gurises. ¿Cayó bien eso de esa hora más? En primera instancia fue resistida como cualquier cambio, pero hoy estamos convencidos de que los docentes se hicieron de esa, digamos, se hicieron de esa necesidad que había de trabajar esa hora de más y de cómo trabajarla. Obviamente nuestro equipo supervisivo está sobre los directivos y sobre los docentes siempre insistiendo en cuál es el camino a seguir, porque obviamente no queremos que sea una hora de ocio para los chicos, sino todo lo contrario, una hora de aprendizaje pleno en la cual priorizar matemática y lengua en su momento era lo más importante y vamos a seguir hacia ese lugar, más allá de que no va a ser el 100% la carga horaria, porque también hay que tener en cuenta, y por sobre todo en los años más chicos de la escuela primaria, que nosotros tuvimos chicos que en el 2020 no hicieron el nivel inicial y que en el 2021 tuvieron 3 meses de clases virtuales y después pasaron a tercer grado, a cuarto, y todavía no tienen todas las herramientas que la educación necesita darles a esos chicos para que se puedan desarrollar. Profe, ¿va a ser alguna ceremonia especial para el inicio del ciclo? ¿Va a ir a alguna escuela especial? Sí, la estamos organizando, al igual que todos los años, tenemos previsto hacer una escuela primaria en Colón, una escuela primaria y secundaria de la zona rural, que seguramente va a ser la de San Miguel, y en cuanto a lo que es la modalidad jóvenes y adultos, iríamos a San José a la escuela 51 de la noche, en eso lo definimos el viernes con el equipo acá, con quienes me acompañan siempre, y ahora estamos en esta ronda de charlas con las escuelas para poder hacer efectivo eso y cumplir con todo. Lo hemos hecho en todos los inicios del ciclo lectivo, hemos ido a distintos lugares y siempre estar presente, también en el interior del departamento, que lo mucho, mucho, primero porque es una persona con la que se puede conversar. Obviamente no te dice a todos que sí, como yo que no le digo a todos que sí, más allá de que me gustaría tener los recursos para decir a todos que sí, pero se puede conversar con él, somos del mismo palo, estudiamos historia, nos entendemos, también obviamente venimos del mundo de la política, en la cual nos entendemos, y sí, es una persona joven con una impronta muy particular que le ha cambiado muchas cosas al consejo. Obviamente siempre estos cambios traen aparejado algunas dudas, al principio algunos reclamos, algunos rechazos, pero después nos vamos allornando. Y el consejo hoy está trabajando de otra forma más dinámica, la pandemia sirvió para eso, hay un consejo nuevo, hubo mucha titularización de cargos, de horas, siempre hay un equipo que está trabajando en la organización de horas que a veces son parte del presupuesto pero que no se ocupan y todo, y hemos reconvertido cargo a través, obviamente a través de un decreto del gobernador en el cual todos los departamentos se ven beneficiados, por ejemplo nosotros tenemos, ahora estamos en la parte papeleo, burocrático, administrativo, para resolver un concurso porque surgen dos cargos para el departamento Colón, tres en realidad de nivel inicial, pero dos son cargos directivos. Uno es para la unidad educativa crearse de la escuela 32, que va a tener su propia dirección en nivel inicial, es más, nosotros estamos reclamando ahí, que de hecho lo hablé con el intendente San José también, la creación de una unidad educativa de primera categoría, que sería la primera en el departamento Colón de primera categoría, porque tendría seis salas funcionando. Nosotros tenemos dos docentes que trabajan en el hogar Evita y cuatro docentes en la escuela 32, y los tendríamos a todos juntos en el mismo lugar con un directivo. Así que estamos muy contentos por esa gestión, el otro directivo sería para la escuela 84 de Villa Elisa, una UENI también a crear, un edificio nuevo, los dos edificios nuevos, y bueno, es para un cargo docente de nivel inicial que seguramente va a venir a la ciudad de Colón donde nos hace falta y ya tenemos el edificio, el mobiliario, la escuela trabajando a pleno y necesitaríamos en ese lugar. O sea, que aquel chico o chica que abraza la carrera docente, que la termine porque trabajo ahí. No me animaría a decirlo tan así, tan livianamente. Una cosa es los docentes de nivel primario y otra cosa son docentes de nivel inicial o especial. Para los docentes de nivel inicial y de la modalidad especial hay bastantes complicaciones para acceder al mundo laboral, muchas. ¿Por qué? Porque no hay muchos cargos, hay muchísimos docentes recibidos que aún ni siquiera pudieron acceder a su primera suplencia. En cuanto a los que se reciben de maestro, sí hay trabajo. Nosotros hemos tenido caso siempre, por sobre todo, en la segunda etapa del año después del receso invernal en el cual docentes que están trabajando acceden a un segundo trabajo, a lo que nosotros llamamos artículo 40, que es nuestro artículo de la Constitución Provincial que dice que todos podemos acceder a un empleo público por idoneidad. Entonces, ahí hay muchos docentes que tienen dos trabajos, pero por el otro lado hay docentes de nivel inicial y de la modalidad especial. Tenemos docentes de nivel inicial que han ingresado a los talleres de escuelas nina con un taller de folclore, que no es lo suyo, digamos, pero que como abrazaron la carrera docente y quieren seguir trabajando en eso, están haciendo ese esfuerzo. Pero para los docentes de nivel primario sí, tendríamos que insistir nosotros en que más chicos se estudien, se formen y se reciban para poder contar en el plantel docente con también la posibilidad de elección. La última, estamos acá en una cuadra y un poquito de ACAMER, ¿cómo anda la relación de la parte educativa de la dirección departamental con ACAMER? Bien, bien, bien. O sea, obviamente nosotros, digamos, uno representa a la patronal, otro representa a los compañeros, más allá de que uno nunca dejó de ser compañero docente, pero la mayoría de las cosas relacionadas con los reclamos docentes salariales no las resolvemos nosotros, por lo tanto tenemos una muy buena relación con el gremio, muy buena. Ya pautamos reunirnos esta semana, yo le dije, nosotros mañana viajamos a Paraná, entonces el resto de la semana seguramente algún día nos vamos a reunir con ellos. Yo no tengo ningún problema, nos reunimos acá, voy a ACAMER, o sea, no hay un problema. También quien está ahora frente a ACAMER, digamos, es profe de secundaria, que por ahí conmigo tiene otro tipo de relación, de hecho da horas de clase que son mías. Entonces tenemos una relación. Y con quien era la representante gremial en su momento, que hemos tenido discusiones duras respecto de lo que era la vuelta a la escuela con el COVID y todo eso, hoy tenemos una relación incluso hasta personal muy linda, que el roce te hace a que esas cosas pasen, así que incluso a veces nos visita acá por cuestiones relacionadas con los jubilados que viene a presentar y todo eso, y charlamos y todo. Bueno, discutimos cuando teníamos que discutir, pero teníamos algo fijo que era ese horizonte que teníamos, que era trabajar por el compañero docente cuando se podía, atender a los reclamos, nosotros hemos llevado adelante acciones producto de estas charlas que teníamos con el gremio a veces, que reconocíamos que no era la forma en la que lo hacíamos nosotros, y el gremio ha reconocido que hacía cosas que no eran las formas de las cuales las teníamos que hacer, y de esa forma es la que se construye, y nosotros construimos hacia adelante eso. Profe, buen ciclo lectivo. Bueno, pero no me gustaría cerrar esta nota agradeciéndote solamente, sino diciendo que ahora estamos casi a 10 días de la apertura de sobres, de la licitación, de la construcción de la nueva escuela secundaria para el Colorado, que bueno, de la escuela 10, que son gestiones que básicamente tomamos desde cero, porque cuando yo llegué había la intención de un privado que se había manifestado, que quería donar un terreno, y esos papeles estaban deambulando en la burocracia del Estado allá en Paraná, y bueno, nos pusimos a la cabeza de eso, con la colaboración del senador Santa Cruz, del intendente Bastián, de la zona de arquitectura, del propio Consejo General de Educación, del propio privado, con quien viajamos a San José, con quien se ofreció ir a Paraná, con quien hemos mantenido reuniones, y hoy los resultados son concretos. Todo el trabajo de esta departamental, más los actores que te mencioné, se vean reflejados en esta apertura de sobres, que ojalá que se presenten varias empresas, que haya una puja de empresas, y que alguien se haga cargo de esa obra y la empiece a construir, porque es muy importante para ese barro. Mucha suerte.